Pues esperando que se tranquilicen, se dio la salida, bueno allá la yegua Honey Kingdom se quedó parada en la gatera, rápidamente Torronte se fue a la punta por medio cuerpo en el segundo, se le viene aconando por fuera a Ladino en el tercero el protector, después viene avanzando Quintique, Torronte medio cuerpo Ladino, sigue segundo afuera, está avanzando Quintique después va quedando el protector cuarto en el quinto lugar, trata de mover el Sol Ring Mania, 22-2 del primer cuarto de milla, Torronte medio cuerpo, afuera Ladino lo busca en el tercer puesto, viene avanzando Quintique y por dentro Sol Ring Mania, faltan 250, se defiende Torronte, mantiene un cuerpo en la delantera, afuera Quintique lo viene a buscar, adelante está Torronte, Quintique lo busca en el tercero, viene avanzando el protector, adelante está Torronte con dos cuerpos en la parte interior, viene avanzando Sol Ring Mania, ganó Torronte fácil, el segundo lugar se lo llevó adentro siempre, Sol Ring Mania después de Quintique el protector, en el último lugar llega el ejemplar a Ladino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!